Yo quiero añadir, buenas noches a lo que me estén viendo, yo quiero añadir que hay unas cuantas personas que se han tomado el trabajo, se han hecho el poco favor de decir que esta casa la dio el gobierno, esta casa no la dio el gobierno, esta casa se la compró esa que ustedes ven ahí, el gobierno no se la dio, para que los que dicen, los que escriben, los que sacan tiempo y recursos para decir cosas erróneas, ponerle nombres falsos a las noticias, los que dicen que hacen noticias, hagan noticias con cosas que sean verdad, hagan noticias con cosas como esta que se están denunciando el día de hoy, como una persona que le cambiaron la vida, que se montó un avión confiadamente, que iba para su destino y se despierta con la terapia intensiva del hospital Calixto García, después que cogieron toda la lucha que cogieron para que no le faltara nada en los primeros meses, porque es así todo por temporada, por embullo, ahora digan que no tienen la nitrofurantoína que ella necesita mientras se haga cateterismo, ahora le diga un viceministro o una viceministra que no tiene guantes o que no tiene lubricante, que el país entero no tiene, o sea que no soy yo sola, que es el país entero. Eso no es justificación. ¿Cómo no los mandan a pedir ahora afuera? Para ella, para ella. Porque ella está así por cuenta de lo que le hicieron. Ella no está así por una enfermedad crónica, porque ella no tenía ninguna enfermedad. Gracias a Dios. De hecho, hoy por hoy lo único que, de todo lo que yo padezco, que es urinario, es por la lesión medular. Gracias a Dios soy saludable, gracias a Dios. Pero además, les digo más. Todo gracias a Dios, porque Dios es el protagonista de todo. Les digo más, les voy a decir más. A esta casa, Día de la Mujer, y rectifícame si me equivoco, Día de la Mujer, indistintamente su cumpleaños, cito 23 de diciembre, y a través de las redes. El presidente de este país, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, manda hoy, actualmente, una postal de felicitación. Todos los años. Lo digo yo, Mario Jesús Rodríguez, su esposo. Usted es un hipócrita, Díaz-Canel. Usted es un hipócrita. Porque yo no entiendo, ni voy a entender, ni quiero una explicación del gobierno, porque a esta altura menos la quiero, ni ella tampoco la quiere, ni nadie de su familia la quiere. ¿De por qué? Si el 10 de mayo del año pasado, Maylen salió de alta del SIREN, el Centro Internacional de Restauración Neurológica. Permiso, mi amor. Porque nadie sabe que yo salí de alta el año pasado. Yo me pasé tres años ingresada en el SIREN. Dos años y medio en el SIREN. Bien. Y los demás en el Calixto y a México. Lo que no se puede entender es cómo, entre tantas cosas que no podemos entender, si salió desde el 10 de mayo, 10 o 11 de mayo, el año pasado de alta del hospital. 10 de mayo. 10 de mayo. Después de muchos pedidos vía telefónica, a través de la Oficina de Atención a la Población del Consejo de Estado, en cartas. O sea, de manera oficial y extraoficial, ella ha querido contactar con él para tratar asuntos importantes de su mayoría que tienen que ver con el curso de su salud fuera de las instalaciones hospitalarias. Por favor, hace falta conversar con usted. Hace falta que dedique un tiempo así de su apretada agenda. Un tiempo así. Para definir el curso del futuro de la vida. No hay tiempo. No hay respuesta. Y delegar, delegar y delegar. Asumiendo que otros hizo la tarea correctamente. La tarea, la tarea. Atiendan a la muchacha sin verificarla. Y que, señor mío, tengan la poca inteligencia de uno o dos meses después, un poco tiempo después, tengan en el propio siren una paciente extranjera que armó un petate porque algo salió mal, hubo una incongruencia. O no. Por los motivos que sea. Y que él vaya allí. Se cierre todo el siren porque él va a visitar a esa paciente allí. Yo no entiendo eso. Y que le lleve un peluche de regalo a la niña. Yo no entiendo eso. ¿Un peluche? Y cuestionarnos lo que quiera. Pero no es para que vengan a explicarnos porque no queremos explicación. Es para que se sepa las cosas que están pasando. Para que cuando, permiso, para que cuando digan, con ella se ha tenido, con ella nada. Nadie ha sido, nadie ha sido tan diferente ni nadie ha sido tan especial con ella. Nadie. En lo más mínimo. A todos los que han escrito, o estén por escribir, o los que han escrito anteriormente cuando, en otra ocasión, Maylen pidió una nitrofurantoína. Una señora, no recuerdo el nombre, que dice que Maylen es una desagradecida. Señora, que Dios la perdone. Maylen se merece eso y se merece más. Se merece todo lo que le den. Porque si ella hoy por hoy tiene una lesión medular alta a nivel cervical, lo que la hace una paciente cuadripléjica. Para los que no saben es que tenga afectada la funcionalidad motora y fina de sus miembros inferiores y sus miembros superiores, se lo debemos a ese accidente. Gracias a Dios ha mejorado mucho. Gracias a Dios ha mejorado. Su condición de no poder orinar como una persona común, se lo debemos a ese accidente. Bien. Entonces, todo lo que le puedan dar para su salud, por la mejoría de su salud, es poco. Aquí no estamos exigiendo nada material, ¿no? Para que estén claros. De hecho, las personas, muchas personas cuando me ven por la calle me dicen que si el Estado me dio esta casa es porque está en Siboney y porque está en playa. Da la casualidad que está en Siboney porque el Siren está cerca de Siboney y yo elegí comprar una casa que estuviera cerca del Siren. Por eso que estoy aquí, equivocadamente estoy aquí en Siboney. No es que estoy aquí porque soy uno más. Ni queremos estar cerca de ningún dirigente, como alguien dijo un día, que querían estar cerca, que para estar cerca en la zona elitista de la ciudad. Eso no es ningún, para nada, perdón, para nada, es ningún mérito. Aquí se hizo por un poco la cuestión de salud, de cercanía, para hacer la rehabilitación. Hace falta que se informen mejor la gente. De hecho, de hecho, yo critico mucho a las personas que cuando están allá, que cuando están fuera del país se ponen a hablar. Yo lo hago aquí porque lo necesito, no es porque yo, porque lo necesito hacer, porque lo necesito hacer. Mira, a Diana Junier dice, Ultrac, Alain, paparazzi, cubano, Alexander Otaola. Diana, gracias, ya está sugiriéndote que denuncies a través de esa gente. Gracias por la sugerencia, pero nosotros no necesitamos a esa gente. De hecho, Alexander Otaola criticó sin saber un día a Maylen. Así que no hace falta utilizar ninguna plataforma. Lo que quieran hacer eco después es su problema. Y si le quieren poner nombre erróneo a este tipo de directores, que estamos haciendo el día de hoy, sobre su conciencia cadera. Nosotros no tenemos fuente, tenemos fuente, no, perdón, ¿cómo se dice? Tenemos los medios para decir lo que queremos decir nosotros. De hecho, yo lo hago porque yo quiero que mis seguidores lo vean, las personas que me siguen. Todas las personas que tienen, de hecho, las personas que piensan positivo y los que piensan negativo también, porque los hay que los piensan negativo también. Pero para las personas que piensan positivo de mí y que tienen los mejores deseos para mi vida. Para que todo el mundo vea, para que todo el mundo vea que no todo es color de rosa. Que no todo es color de rosa. No nos vamos a extender más. Yo creo que dijimos lo fundamental. No sé si tú quieras añadir algo más. Vaya, hay mil cosas que yo he pasado, mil cosas que no se conocen y se saben, que no se han publicado y los han dicho en la televisión, pero no me basta porque lo que yo necesito es los guantes y el lubricante ahora mismo. Ahora mismo lo que necesito es el guante y el lubricante. De hecho, si hay alguna persona que me pueda ayudar con guantes y con lubricantes, que yo lo dudo porque eso es algo muy específico, que el que lo tiene, lo tiene porque le hace falta. Eso no se tiene en la casa, como se tiene una dipirona. Que por favor me ayude por esta vía. Ah, mira, como dijo alguien, no puedo. Perdóname, la persona que lo escribió, pasan tan rápido y son tantos comentarios que honestamente no puedo grabar los nombres. Una persona, una mujer, escribió que tú verás cómo te van a ayudar y te van a donar. Y me vino a la mente, las personas que se han acercado, que se acercaron un momento dado, estando Maylen en el Calixto García todavía, recién del accidente y se acercaron a donar y se acercaron a ofrecer a esa persona. Miren, nuestras disculpas. Ella no estaba consciente y no podía hablar con nadie ni decidir por ella. Pero a todas esas personas, nuestras disculpas y todo el que quiera acercarse a donar es bien recibido. Y todo el que quiera acercarse a ayudar o a llamar es bien recibido. Y hay, hay, del funcionario, del gobierno o de lo que sea que se diga hacer, que obstaculice, que le llegue algo a ella. Porque se acerca a llamarme la atención. Porque ahí sí, ahí el análisis va a ser otro. Yo espero que no. Ahí el análisis va a ser otro. Yo espero que no, porque ellos no se pueden meter en eso. Yo estoy, yo tengo toda, 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 toda la razón para decir lo que quiero decir. De hecho, bastante reservada soy, bastante tranquila, mira, como estoy hablando, muy tranquila. Porque no necesito alterarme, yo tengo la razón. Yo tengo la razón. No, lo que pasa es que el asunto ya es indignante, por eso es que yo me sobresalto. Exacto. Ya, los que dicen que hay miedo, no hay miedo. No hay ningún miedo. Miren mi cara bien, mira. Yo soy su esposo. Estamos en Cuba. Y estamos aquí. Nosotros no necesitamos irnos para afuera para decir lo que pensamos. ¿O acá? Sí, hay personas que también critican y hablan negativo. Yo no tengo que decir, al menos estoy viva, no. Al menos estoy viva. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Al menos estoy viva. Sonia, gracias por la etiqueta. Sigan compartiendo. Gracias, Jean-Pierre. Te quiero mucho. Tú que estuviste ahí. Bendiciones, mi hermano. Que estuviste ahí, cerquitica de mí. Mira, Andy Panta, lo que pregunto. ¿Qué? A todos los que sean cristianos, como nosotros, que tienen un poquito así de algo que se llama fe en su corazón. Miren, únanse. Únanse en oración, porque necesitamos mucha oración. Aquí están pasando muchas cosas que no tienen por qué pasar. Y ojalá y en nombre de Jesús, cuando este video se cierre, sea de bendición. Y además, gracias a otra cosa que quería resaltar, gracias a todo el que desde el minuto uno, como Jean-Pierre, que lo saludé ahí, desde el minuto uno de ese accidente tan horrible, se ha sensibilizado. Porque sí han habido personas desde el minuto uno, en el Calixtro Mejeira, en el Siren, en todos, que se han sensibilizado conmigo y que han sido los mejores. Yo no tengo que darle gracias a la salud cubana. Tengo que darle gracias a todo aquel que ha puesto su granito y que ha hecho lo mejor, que ha dado lo mejor de sí, porque yo hoy esté bien y porque esté bastante fuerte. Igual que en el mundo, las personas, todo, todo, todo el que ha sido parte de mí, de mi victoria. Gracias a todos. Gracias a todas esas personas que lo saben, saben quiénes son. Gracias a todas las personas que lo saben, aunque desde el principio, porque hay otra cosa que no saben. Están pidiendo que hablas un enlace para donar, dice. Hay otras personas, las personas no saben otras cosas. El minuto, desde el minuto uno de la accidente. Por favor, mira, perdóname, mi vida. A ver, hay un grupo de personas, le estamos dando las gracias desde ya, las personas que quieren donar. No vamos a hacer ninguna plataforma para que se done dinero, que quede claro. Vamos a publicar un número telefónico para que nos contacten. De ahí hay varias personas que quieren ofrecerte guantes, que están aquí. Otros desde fuera también quieren ofrecer guantes y lubricantes. Les vamos a dejar un número, o más de un número, como sea, para que nos contacten y así nos puedan ayudar. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Espérate, mi vida, que yo quiero hablar sobre el... No, les estoy dando las gracias a los que están ofreciendo la ayuda. Bueno, desde el minuto uno, desde el minuto uno del accidente, ese día las personas, la ambulancia que me trasladó al Calixto, que me trasladaba al Calixto, en esa ambulancia me robaron todas mis pertenencias. Mis anillos, incluyendo mi anillo de compromiso, mi anillo de casada, que tenía tres meses de casada. Las prendas que traía, lo que traía, los ambulancieros, los paramédicos me los robaron. Al cabo de dos años, ya yo estaba en el siren, porque mi familia no quiso abrir una denuncia contra esas personas, porque yo estaba grave y ellos no querían verse en esa situación. Y ya cuando yo estaba consciente, que ya yo estuve al tanto de lo que había pasado, yo dije que no. Yo quería justicia, que tenía que denunciar a esas personas. ¿Cómo es posible que las personas que te van a salvar la vida, que te recojan de un lugar donde casi te mueres, que te van a salvar la vida, te roben tus pertenencias? Y yo abrí la denuncia, y yo los denuncié, a los paramédicos, a todos, a la ambulancia, a todo el personal que me trasladó hacia el Calixto García. Y cuando fue el juicio, yo no fui porque yo no iba a ir, yo estaba en el siren, yo estaba todavía bastante delicada, o sea, no estaba fuerte, yo ni siquiera me sentaba en una silla. Entonces, mi familia fue al juicio. Allí tuvieron que escuchar cuando esas personas, esos paramédicos, dijeron, cuando esos paramédicos dijeron que qué valían esas prendas, que qué significaban para mí esas prendas, que cuál era la significación que tenían esas prendas como para que yo las estuviera reclamando. Y además, dieron un detalle que nadie sabía, solamente nos enteramos allí. Que a partir de ahí, yo, vaya, a veces que me desvelo pensando en eso. Que yo me caí por la ciudad deportiva, yo yendo encima de la camilla, por un frenazo, por lo que sea, yo me caí. Porque estabas incorrectamente fijada. Yo me caí de la camilla porque estaba incorrectamente fijada. Y cuando me caí de la camilla fue que ellos vieron las prendas que yo traía, una gargantillita, una cadena, un anillo de compromiso, otro anillo, otro anillo, como tres anillos y una gargantilla. Ahí fue que ellos vieron eso y se las robaron. Ellos lo dijeron así, muy descansadamente. Todo eso yo lo he tenido que pasar. Todo eso yo lo he tenido que contar. Y aún así me pagaron 36 mil pesos cubanos. Y eso fue, el pago ese fue ya cuando el dinero cubano no valía nada. 36 mil pesos cubanos. Cuando fui al banco a cobrar el dinero. Que además me dijeron que yo tenía como que, como que yo había sido privilegiada. Porque a mí me habían pagado ese dinero así, de un, todo junto. Porque yo era quien era. Porque ese dinero se paga anual o mensual. 36 mil pesos cubanos. Y en el banco, cuando fui a traer ese dinero, se llenaron la boca de decir las personas de allí del banco, las, las banqueras de allí, las señoras del banco, preguntarme que yo tenía que dejar por escrito en qué yo iba a gastar ese dinero. 36 mil pesos cubanos. A mí eso me ofendió mucho. Yo a esa señora me puse muy molesta. Le dije, yo voy a gastar eso en gasolina. En electricidad. En electricidad. Que vale 3 mil pesos la luz. Porque nadie sabe, explica el problema del proceso desautonómico. Exactamente. Yo tuve que decir, allí para que yo quería, la señora me quería poner que para arreglar mi casa. Yo le dije, no. En leche en polvo, por ejemplo. Porque una persona que tome más de 4 tipos de medicamentos al día, ¿cómo está su estómago? Porque aquí todo el mundo sabe cuánto cuesta una bolsa de leche en polvo. ¿Cuándo aparece? Porque ni en MLC hay. O cuando no está con polvo, porque yo a granel no la compro. Porque tiene, la están ligando ahora con harina. Yo no me voy a tomar una leche con harina. Porque estoy haciendo una dieta. Horrible. No, este, le vuelvo a susto. No estamos rechazando la donación económica. Estamos dejando en claro que lo que buscamos no es donación económica. Que no es lo mismo. Así que no te sientas ofendido, hermano. Muchas gracias. Pero lo que estamos buscando, estamos siendo objetivos con lo que estamos denunciando y con lo que estamos pidiendo. Yo tengo mucha fe en que muchas cosas van a cambiar después que muchas personas escuchen esto. Yo tengo mucha fe en Dios. Amén. Amén. Buenas noches. Nos despedimos. Hasta luego. Y gracias. Gracias por la sintonía. Gracias por todos sus mensajes de fe y de esperanza. Que Dios los bendiga. Amén. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.